¡Suscríbete! El exministro de Defensa israelí, Joab Galán, y contra el líder de Hamas, Mohamed Deif, por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Más de 44 mil palestinos han sido asesinados ya en Gaza. El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue acusado por presunta participación en un intento de golpe de Estado para evitar que Luis Ignacio Lula da Silva asumiera el poder. El exmandatario desestimó los señalamientos de la justicia y dijo que esperaría a conocer mejor la acusación. Iniciamos hablando de la guerra en Ucrania. El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo haber lanzado un misil balístico de mediano alcance contra territorio ucraniano y advirtió que también lo hará contra cualquier país que suministre armas a Kiev. Su decisión se dio después de que Ucrania lanzara misiles británicos y estadounidenses contra suelo ruso. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, dijo que la medida escala el conflicto y demuestra que Putin no quiere la paz. Gabriel Kolshen tiene los detalles. Nueva escalada en el conflicto entre Rusia y Ucrania. Vladimir Putin confirmó haber usado un misil balístico hipersónico de medio alcance contra Ucrania este jueves en represalia al uso de misiles hipersónicos estadounidenses y británicos por parte de Ucrania. En respuesta al uso de armas de largo alcance estadounidenses y británicas, el 21 de noviembre de este año, las Fuerzas Armadas rusas lanzaron un ataque combinado contra una de las instalaciones del complejo de la industria de defensa ucraniana, en este caso con un misil balístico hipersónico no nuclear. Según el presidente ruso, no fue un misil intercontinental como lo había afirmado inicialmente Kiev, quien denunció el ataque ruso. Hacemos un llamamiento a la comunidad internacional para que reaccionen ante el uso por parte de Rusia de un nuevo tipo de armamento. Se trata sin duda de una escalada en cuanto a las armas utilizadas contra Ucrania. Vladimir Putin anunció que la guerra se había transformado en un conflicto mundial. Amenazó a los aliados de Ucrania de posibles represalias contra sus infraestructuras militares. Nos consideramos con derecho a utilizar nuestras armas contra las instalaciones militares de aquellos países que permitan que sus armas se utilicen contra nuestras instalaciones. Washington aún no comentó los hechos, pero afirmó que Rusia lo había informado del ataque contra Ucrania y que había ayudado a su aliado a prepararse ante ello en los últimos días. La Corte Penal Internacional lanzó órdenes de arresto contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, el exministro de Defensa, Joab Galán, y contra el líder de Hamas, Mohamed Al-Masri Deif. La CPI les acusa de crímenes de guerra y contra la humanidad en Gaza, donde Israel ha matado ya a más de 44.000 palestinos. En el caso del dirigente de Hamas, lo hacen por el ataque del 7 de octubre de 2023. Albert Naya tiene los detalles. Una decisión fuerte, pero cuyos efectos están por verse. La Corte Penal Internacional emitió una orden de captura contra Benjamín Netanyahu, actual primer ministro israelí, y Joab Galán, exministro de Defensa. El texto deja pocas dudas. La sala dictó órdenes de detención contra dos personas, el señor Benjamín Netanyahu y el señor Joab Galán, por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos desde al menos el 8 de octubre de 2023 hasta al menos el 20 de mayo de 2024, día en que la Fiscalía presentó las solicitudes de órdenes de detención. Y la Corte Penal Internacional detalla sus acusaciones. La sala constató que la supuesta conducta de los señores Netanyahu y Galán se refería a las actividades de los órganos del gobierno israelí y de las Fuerzas Armadas contra la población civil en Palestina, más concretamente contra los civiles en Gaza. En un informe separado, la Corte también emitió orden de captura contra el jefe militar de Hamas, conocido como Mohammed Dave, quien supuestamente fue eliminado por Israel en agosto, y del que no se tiene noticias. La antesala de esta orden de arresto vino en mayo, cuando el fiscal jefe de la Corte, Karim Han, lo solicitó. Mi oficina acusa a Netanyahu y a Galán como coautores y como superiores en la comisión de estos presuntos crímenes. Israel, como todos los estados, tiene el derecho a defender a su población. Sin embargo, estos derechos no eximen a Israel de su obligación de cumplir el derecho internacional humanitario. Una petición que tuvo su recorrido legal y que finalmente ha sido emitida. Ahora los tres acusados no podrán pisar hasta 124 estados, todos ellos signatarios de la Corte Penal Internacional, aunque Israel ni Estados Unidos firmaron este tratado. En Brasil, la justicia acusó formalmente a 37 personas, entre las que se encuentra el expresidente Jair Bolsonaro, de hacer parte de un supuesto complot tras las elecciones de 2022 para evitar que el entonces ganador y ahora presidente, Luis Ignacio Lula da Silva, asumiera el poder. El exmandatario de extrema derecha criticó la decisión y dijo que con su defensa analizarán de cerca la acusación para saber cómo proceder. Maxime Pluvine con la historia. Otro duro golpe judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro. La Policía Federal brasileña acusó formalmente el jueves a 37 personas por su presunta implicación en un intento de golpe de Estado y otros delitos después de que el exmandatario perdió a las elecciones presidenciales de 2022. La Policía Federal presentó una acusación formal contra Bolsonaro en la investigación. La Policía Federal concluyó el jueves la investigación sobre la existencia de una organización criminal que actuó de forma coordinada en 2022 para intentar mantener en el poder al entonces presidente de la República. Las acusaciones formales de la Policía serían un nuevo golpe a los planes de Bolsonaro de postularse a la presidencia en 2026. Mauro Cid, un exayudante de Bolsonaro, llegó el jueves al máximo tribunal brasileño antes de prestar testimonio sobre la supuesta conspiración para asesinar a Luis Ignacio Lula da Silva días antes de que asumiera la presidencia en 2022. El presidente brasileño dijo el jueves que está agradecido por su vida. Puedo asegurarles que soy un hombre que tiene mucho más que agradecer por estar vivo. El intento de envenenarme a mí y a Alcmin no funcionó y todavía estamos aquí. Documentos incautados por la policía revelaron un plan para disparar o envenenar a Lula y a su vicepresidente electo, Geraldo Alcmin, y poner a dos generales retirados del ejército. La mayoría de los hombres investigados en la supuesta trama golpista de 2022 son militares con formación en las fuerzas especiales o estrechos colaboradores de Bolsonaro. Uruguay escoge presidente este domingo en una segunda vuelta en la que se enfrentan Álvaro Delgado del oficialista Partido Nacional y Yamandú Orsi del opositor Partido Frente Amplio y quien figura como favorito en las encuestas, aunque por un estrecho margen. Es la noticia de análisis aquí en Contexto Global y por ello me acompaña hasta ahora Carlos Verísimo Estoraz. Él es analista político e internacionalista y además presidente del Foro Uruguay Democrático. Carlos, gracias por acompañarnos en Contexto Global. Un gran gusto y un gran abrazo a todos. Carlos, primero, ¿por qué este escenario se da ahora? ¿Qué factores han contribuido a ello? Tenemos una segunda vuelta o balotage que se dio después de la primera elección que se da el 26 de octubre, donde la izquierda logra un 43% de los votos y el Partido Nacional que es el segundo partido que lo sigue un 26.8. Pero se formó una coalición republicana integrada por otros partidos de centro y de derecha que va a disputar entonces el balotage el día 24 de noviembre. Estamos en este momento todas las encuestadoras y están dando a estas últimas horas, estamos hablando de minutos, un empate técnico entre los dos. Va a ser una ajusta muy reñida la del domingo. Carlos, ¿existe la posibilidad tal vez que haya un voto oculto que dé la sorpresa como ha ocurrido en elecciones recientes en el continente? Uruguay es un país muy previsible en su democracia, es muy previsible también en sus partidos, su comportamiento. Estamos viendo partidos, en algunos casos muy antiguos, el partido Frente Amplio, que es el que va a competir en esta contienda, es un partido casi de 40 años contra una coalición integrada por el Partido Nacional, Partido Colorado, partidos de 150 años y más en algunos casos. Puede haber un voto sorpresa, naturalmente, las diferencias van a ser muy pocas entre uno y otro. Eso ya se manejó en la primer contienda electoral. En la Cámara de Senadores, el Frente Amplio o la izquierda tienen la mayoría, pero en la Cámara de Diputados ninguno logró la mayoría. Esto va a obligar a que los dos sectores o las dos coaliciones tengan que gobernar de alguna forma encadenadas o en esos dos bloques tienen que llegar a acuerdos. Situación que no es difícil en este país. Carlos, y finalmente ayer ambos candidatos cerraron sus respectivas campañas. ¿Qué evaluación hace de su desempeño y qué estrategias cree que resaltaron al momento de captar el voto? De alguna forma, el Frente Amplio o la izquierda, en este caso, Yaman Duvorsi, está intentando captar el voto desconforme de un gobierno que no arroja tampoco resultados del todo desfavorables. Un crecimiento de un 3%, inflación 4.8%, desempleo de un 7%, El dólar bajando durante muchos días en el Uruguay no sería un escenario muy desfavorable. No obstante, el descontento sigue, el tema de lo que sería la criminalidad y la violencia es un paradigma que por más que ha bajado, el uruguayo no se ha encontrado el mismo. Estamos viendo también que los dos candidatos tienen discursos muy parecidos. Esta es una izquierda que, entre otras cosas, por ejemplo, condena el fraude de Venezuela. Todos los precandidatos han suscrito un documento contra el antisemitismo por parte de una organización que se los presentó, llamada la FICAI. O sea, estamos viendo una igualdad en muchos casos en sus plataformas electorales. Eso ha creado esta polarización en casi el 50% de cada uno de los votantes o de los que aspiran a votar están equilibrando una balanza que suponemos que el domingo se desequilibrará por muy poco porcentaje de votos. Bien, ahí estaremos haciendo cubrimiento a estas elecciones presidenciales en Uruguay. Era Carlos Verísimo Estoraz, analista político e internacional. Muchas gracias por acompañarnos aquí en France 24. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Vamos a cambiar de tema. El presidente Emmanuel Macron terminó su visita a Chile, que hacía parte de su gira por América Latina y que no solo tenía un componente diplomático, sino también económico. El mandatario se reunió con su homólogo chileno, Gabriel Boric, así como con la expresidenta Michelle Bachelet y la familia del fallecido expresidente Sebastián Piñera. Los detalles desde Santiago con nuestra corresponsal Patricia Luna. El presidente francés Emmanuel Macron terminó este jueves una gira latinoamericana que lo ha llevado a Argentina, Brasil, y finalmente una visita oficial de dos días a Chile, en la que se encontró con su homólogo el presidente chileno, Gabriel Boric, con el que compartió una gran camaradería, una agenda repleta de actos en la que Macron visitó, por ejemplo, la Casa de la Chascona, una de las casas de Pablo Neruda, que está aquí en Santiago, donde hubo muchas referencias culturales, también el anuncio de la firma de un centro para el desarrollo de inteligencia artificial entre Francia y Chile. De ahí, el jueves, Macron viajó hasta Valparaíso, donde realizó una visita al rompehielos desarrollado con tecnología chilena Almirante Biel, y de ahí al Congreso de Valparaíso, donde realizó una alocución, la mitad de ella en francés, y la otra mitad en un español bastante claro. Habló de muchos temas, entre ellos la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, temas como Haití o Venezuela, también temas que lo unen a Chile, como la revolución energética, la transición energética, el desarrollo sostenible, la protección de los océanos. Hizo un repaso a la historia común entre Chile y Francia, como algunos franceses fueron claves en la lucha por la independencia en el país, y también afirmó que en estos tiempos de fragmentación, desinformación, violencia y guerras, es importante que los países que defienden la libertad y la democracia, la diversidad de ideas, luchen por construir un futuro juntos. Afirmó que Europa y Francia no van a abandonar a Latinoamérica. Cerramos en Pakistán. Al menos 38 personas fueron asesinadas por hombres armados que abrieron fuego contra una serie de vehículos. Los hechos ocurrieron en el noroeste del país, una zona en la frontera con Afganistán, que durante décadas ha sido el centro de una disputa de tierras entre musulmanes chiitas y sunitas armados. Ningún grupo se atribuyó a la autoría y se teme que la cifra de muertos pueda seguir aumentando. Hasta aquí esta franja informativa de Contexto Global por France 24. Gracias por acompañarnos, pero no se desconecten que ya llega Esther Herrera con un nuevo capítulo de Europa Hoy. Quédense con nosotros.